Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a hablar de un tema muy relacionado al tema de la limpieza, porque se hizo viral una imagen de la desembocadura de uno de los arroyos principales de la ciudad de Asunción. Estamos hablando del arroyo Muricao. Esta imagen satelital muestra específicamente el lugar y la zona en donde desemboca este arroyo en el río Paraguay. Estamos viendo acá con aguas negras. Queda una mancha. Vamos a ver si podemos hacer un zoom para apreciar mejor. Queda la mancha, que evidencia justamente la cantidad inmensa de residuos que está llegando hasta el río Paraguay. Y conste que las aguas de río se utilizan para otros, incluso para la toma de agua de la SAP. Esto felizmente ocurre un poco más arriba. Esto nos llevó, nos motivó a acudir hasta la SEAM para obtener los datos acerca del estado en que se encuentran nuestros arroyos. Anteriormente, en épocas de la colonia, teníamos un total de 54 arroyos. Hoy en el día tenemos solo 14. El 100% de ellos está completamente poluido. Esta es una cifra lamentable llegar a la totalidad de los cursos hídricos con problemas de contaminación. Vamos a compartir con ustedes dos imágenes. Por un lado, lo que estamos viendo a la izquierda de la pantalla es cómo se encontraba el arroyo Muricao en el año 2011 cuando hicimos un recorrido completo de todo su cauce. En la parte derecha de sus pantallas, estamos viendo cómo se encuentra hoy en día el arroyo Muricao justamente en esta desembocadura tomada por imágenes satelitales. Los pobladores relatan sucesos muy lamentables, como por ejemplo que encuentran restos de muebles, restos de animales y todo tipo de residuos. Lo que pasa en los días de lluvia también es sumamente preocupante porque el agua ingresa a las viviendas. Vamos a escuchar lo que nos relataron hoy los pobladores. Muchísimas cosas sucias. ¿Qué pasa cuando llueve, por ejemplo? Y cuando llueve grande, por ejemplo, rebosa el Muricao. Rebosa ahí, trae muchas cosas. Y ya dentro ya hay agua muy sucia. A su vez tenemos que decir que es indescriptible el olor nauseabundo en la desembocadora del arroyo Muricao. Hoy consultamos con la CEAM cuáles son las causas de la contaminación de los arroyos y básicamente nos dieron un ranking que quiero que me acompañan a repasar esto. En el cuarto lugar está el tema de la mala recolección de las basuras. En el tercer lugar podemos mencionar el tratamiento inadecuado de los efluentes. Estamos hablando de que no existe una planta de tratamiento de las aguas negras. Podemos mencionar también las fábricas contaminantes. Y en el número uno de los contaminantes de los arroyos de Asunción está nada más y nada menos que la ciudadanía inconsciente, no solamente las fábricas y la mala gestión de los residuos sino principalmente la gente que no tiene conciencia hacia el medio ambiente. Lo preocupante es que esta situación se está trasladando a las principales cabeceras de los departamentos. Hay como una invasión del agua de lluvia al desable cloacal. Eso aparte arrastra contaminantes, sedimentos y también los residuos que la gente inconscientemente deja en la calle o lo tira a los arroyos. Entonces todo eso suma para el deterioro de la calidad de las aguas de los arroyos urbanos. Es una situación que lastimosamente, si bien ya podríamos decir que es recurrente en Asunción, pero también se está dando en otras ciudades capitales de departamentos, pero era copiando un poco este modelo y lastimosamente la falta de conciencia es un tema muy importante dentro de este esquema. Bueno, atención con el siguiente dato. En lo que va del año 2018, la SEAM ya impartió sumario a seis establecimientos industriales muy cerca de los arroyos por incumplir normas básicas de cuidado al medio ambiente y esto gracias felizmente a la gente que se anima a denunciar. Ahora también la ciudadanía tiene que hacer su parte y contribuir a que tengamos espacios más limpios, especialmente con esta amenaza gigante del tema del dengue. Prueba de pausa y enseguida más noticias.